Nosotros queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica. Ayer que me reuní con los embajadores, los cónsules de México en el mundo, hablaba yo de lo importante que es el texto del artículo 89 de la Constitución. Es un párrafo extraordinario. Es un catálogo de principios que deben guiar nuestra política exterior.